Hola, buenos días amigas y amigos. ¿Cómo están? Mi nombre es Noelia, soy una profesora de español y les doy la bienvenida a un nuevo encuentro. Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? Estoy bien, estoy cansada, estoy maravillosa. Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes, amigas y amigos, cómo están hoy? ¿Están bien? ¿Están cansados? ¿O están maravillosos? Hoy vamos a jugar el juego de las alivianzas y esta vez lo vamos a hacer con los colores en español. Empezamos. Me puedes encontrar en el desierto y me puedes encontrar en el sol. En las frutas pinto la piel de la banana y el limón. Un color que está en el sol, en el limón, en la banana, amarillo. Muy bien. Vamos con la próxima. Estoy en la nieve y estoy en la sal. También en el azúcar y en la espuma del mar. Un color que está en la nieve y en la sal, en la espuma del mar. Blanco. Perfecto. Seguimos. Estoy en la sangre, también en el tomate. Color de la pasión le doy vida al corazón. Un color que está en la sangre y en el tomate y en el corazón. Rojo. Perfecto. Excelente, amigas y amigos. La última. Pinto la piel de la serpiente. Soy el color de la esperanza y de las hojas de los árboles. El color de la piel de la serpiente, el color de la esperanza, verde. Excelente. Muy bien, amigas y amigos. Color rojo, blanco, verde y amarillo. Y ahora sí nos despedimos cantando. Adiós, adiós, hasta luego. Adiós, 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 hasta luego. Adiós. Puedo aplaudir. Puedo cantar, cantar, cantar. Puedo aplaudir. Puedo cantar, 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 cantar. Adiós, adiós, hasta luego. Adiós.